Voy a alargar mi rancho y mi casita Y a una mujer bonita que a mi me abandonó Pero me voy con rumbo a la frontera Buscando quien me quiera y al cine me tocó Todos me dicen que a mi nadie me quiere Pero alguien me prefiere pidiéndome favor Con el dinero que traigo en mi cartera Yo valgo donde quiera y me tomo mi licor Sirveme pues la copa que le pido Porque vengo seguido con ganas de beber La culpa fueron las ingratas mujeres Pero la cantinera me tiene que atender Sirve esa copa amiga cantinera Y traiga los mariachis que vengan a tocar Allá también convive a las muchachas Y a mi y a mis amigos nos gusta vacilar Tráeme la cuenta para pagarte todo Voy a pagar por todos los que estamos aquí Traigan cerveza y pidan más tequila Y sirvan de otra copa La quiero para mi Ahora si amigos yo me alegro de verlos Pero no me despido porque pienso volver No me entretengo siquiera de un momento Se está pasando el tiempo y me va a largar el tren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!